¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal donde les traigo donde ver el partido de Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves Un partido importantísimo que jugarán estas dos selecciones en el inicio de esta gran competencia Que tendrían que jugarse estos dos equipos por parte de la selección de Costa Rica Que en su último partido en la selección de Costa Rica empató ante Uruguay 0x0 En un partido donde la selección de Costa Rica supo dominar el partido pero no marcar los goles que fueron necesarios para ganar el partido Bueno vamos a ver si para este partido la selección de Costa Rica logra hacer algo importantísimo Que es lograr los tres puntos que son muy importantes para la selección de Costa Rica Por parte de la otra selección que es San Cristóbal y Nieves Es una selección que siempre juega muy bien al fútbol Vamos a ver que pasa en este partido si la selección de Costa Rica también hace lo mismo Bueno donde ver el partido, el partido lo pueden ver por Teletica y Telemas Bueno hasta aquí ha sido el video, espero que me guste, suscribanse, activen la campanita, denle like y hasta un próximo video